Evelyn se cansó de que su hermana viva gratis en la Casa Herencia. La venderá sí o sí. Se abre la sesión, doña Evelyn y doña Nathalie. Bienvenidas. Gracias. ¿Cuál es su caso? Bueno, vengo a hacer una demanda por una herencia. ¿De quién? De mis padres. ¿Ambos papás fallecidos? Ambos papás fallecidos. ¿Cuándo fallecieron sus papás? Mi mamá hace más o menos 18 años. Ya, ¿y su papá? Mi papá hace un año. ¿Un poquito? Sí. ¿Y a quién demanda usted? A mi hermana. ¿Para qué? Para vender la propiedad. ¿El patrimonio completo de los dos está en una propiedad? Exactamente. ¿Y esa propiedad la ocupa alguien hoy? Actual está mi hermana viviendo. ¿A la que demanda? A la que demanda. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro conmigo. Ya. Perfecto. Doña Marilyn es su hermana. Vamos a pedirle entonces que ingrese para preguntarle qué opina de esta solicitud. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con este patrimonio de la casa de sus padres? Venderla. ¿Y de los otros hermanos sabe, además de doña Marilyn, qué opinan los otros hermanos? Mi otra hermana que es Frecia, ella me cedió su parte. ¿Frecia? Sí. ¿Y faltaría un tercero? ¿Quién es? Mi otro hermano que es Miguel que tampoco quiere vender. Ah, o sea, son dos los que tenían en contra. Exactamente. Pero tengo la parte de mi papá igual. Ah. También mi papá me cedió su parte. Perfecto. Señora Marilyn, bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Su hermana dice que lo que quedó al fallecimiento de ambos padres fue una propiedad en la que este vive y la que ella quiere vender y tendría la parte de Frecia y la parte que le correspondía a su papá en esta herencia. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hablado con mi hermana y habíamos llegado a un acuerdo que ella iba a vivir ahí porque ella es la menor. ¿Quién? Ella. Yo. Ella es la menor. Y mi hermano igual estuvo de acuerdo que ella se quedara viviendo ahí, pero que viviera para que no se vendiera. Porque como ella era la menor necesitaba tener donde vivir y ella siempre vivió ahí. ¿Pero ya no vive ahí? ¿No quiere vender? Pero ella se fue. Sí. Está en todas sus cosas y en la casa. Pero yo estoy viviendo ahí. ¿Y? Y yo no quiero vender por el momento. Porque no tengo situación como para tener una casa. ¿Usted entiende que aunque no quiera vender, esa casa se puede terminar vendiendo igual? Sí. 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 Yo no digo, no estoy cerrada a la propuesta de vender, pero por el momento no. ¿Y cuándo sí? Más adelante. Porque aparte que ella me dejó una deuda. O sea, dejó la casa con deuda. Y aquí tengo los comprobantes de las boletas. ¿Y qué tendría que vender esa deuda? Que quiere venderla así, con deuda, todo. Y yo estoy viviendo esa necesidad gracias a la deuda que ella dejó. Yo estoy sin luz. A mí me convida luz un vecino. Es que lo que usted me está diciendo me parece más razonable para justificar la venta de la casa. Si la casa tiene una deuda por una situación que habían acordado entre todos y no se ha pagado esa deuda y ustedes tampoco están en condición ustedes de pagarla, parece más razonable aún vender la propiedad, pagar las deudas. Sí, pero es que ella, soy yo la que he costeado todos los gastos de esa casa. Pero no me está diciendo que tiene deuda. Pero escúcheme, yo cuando mi mamá estuvo, ella hizo todo por tener su casa. Después yo llegué a vivir allá y yo me hice cargo de todo lo que era mantención o cuidado de la casa porque yo vivía ahí. Y ella también estaba ahí. Y resulta que ella no ha puesto ni una cosa en la casa. Entonces ella quiere tener retribuciones de algo que ni siquiera haya puesto un clavo en la casa. Contradictoria su explicación. No creo que sea contradictorio porque ella es la que menos tiene que querer vender la casa. ¿Por qué partió su discurso diciendo que todos querían y todos estaban de acuerdo en que ella viviera en la casa? En que ella estuviera viviendo ahí, pero no para vender. Que como ella es la menor, que ya tuviera donde estar una casa. Mi hermano tenía su familia y yo tenía la mía. ¿Y quién decide eso? ¿Ustedes o ella? Yo supongo que ella. ¿Entonces? Pero yo por el momento yo no la quiero vender. Y mi hermano tampoco, por el momento. Se vende igual, mamá. Es que mi hermana, todas han tenido uso de la casa. Y que yo tenga razón, toda mi vida he vivido yo en esa casa. Pero te fuiste, ¿por? Así que no sé cuál el de acuerdo que ella dice de que mi hermano quedaron de acuerdo que yo viviera. Que siguiera viviendo para no venderla. Yo llegué ahí a los cinco años, entonces, ¿en qué momento se hizo ese acuerdo? Porque yo no me entiendo. Pero viviste a costa de mi mamá y de mi papá. No soy yo. 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 Ya, pero ahora ella no ha hecho nada en la casa, ni siquiera un arreglo. Lo he hecho yo. Señora, ¿usted se da cuenta que usted vive en esa casa a costa de todos sus otros hermanos también ahí? Yo tengo el permiso de mi hermano para vivir ahí. Y no he vivido gratis. Se necesita el permiso de todos. Porque yo hasta ella le he dado para vivir. Se necesita el permiso de todos, no de uno. Ya, yo viví de... Ella estaba de acuerdo cuando vivía porque estaba a costa mía. Ahora está clarito que te dejé vivir ahí si ella... Pero ¿por qué me dejaste vivir a mí si la casa es de todos? Yo tampoco necesitaba tu permiso. Sí, lo necesita, de todos. Pero yo vivía ahí, yo cuando llegué vivía ahí, yo hice mi departamento con... Yo hice una inversión en esa casa, en ese sitio, para no molestarla a ella y sacarla. Yo hice un departamento atrás. Sigue, a ver, yo creo que usted no está entendiendo, porque si estuviera entendiendo le cambiaría el tono a su hermana. Primero su hermana puede vender la casa mañana, si quiere. ¿Con el permiso de mi hermano y mío? No, no necesita permiso de nadie. ¿Por qué? Usted puede iniciar el juicio de partición sola. No necesita de dos ni de tres, ninguno. Sola puede iniciar el juicio de partición. Una vez que se inicia el juicio de partición y termina en el uso gratuito, que es el que tiene la señora hoy día de la casa, el juez empieza a cobrar, pues partidor, por el uso de esa casa. Si hay un heredero que vive en esa casa, eso empieza a tener un costo, como debiera ser. Ya. Eso significa no vivir gratis, porque pagar la luz, el agua y cambiar un vidrio o cambiar un clavo, no es pagar por el uso de la casa, es costear sus propios gastos, que es lo mínimo que se debe hacer. Pagar por el uso significa pagar un arriendo a los otros herederos. Yo tengo que pagar esto. Estoy hablando. Pagar el uso de la casa significa pagar un arriendo al resto de los herederos. ¿Y eso cómo se hace? El juez establece cuánto es lo que podría arrendarse esa propiedad. Si esa propiedad, por ejemplo, podría arrendarse en 400 mil pesos, significa que quien viva ahí tiene que pagarle 100 mil pesos a los otros herederos. Eso dice la ley. ¿Le guste o no le guste a usted? Si esta casa la han ocupado todos los hermanos en igualdad de condiciones y todos los hermanos son hijos del mismo papá y de la misma mamá y todos son herederos, todos tienen igualdad de derechos, salvo usted que tiene la sesión de derechos de una de sus hermanos y tiene además la sesión de derechos que le hizo su padre antes de fallecer. O sea, usted es dueña de la parte mayoritaria. Una vez que el juez partidor fija el canon de arriendo, vende la propiedad, tasa la propiedad y vende la propiedad, le reparte a cada uno según lo que corresponde a la ley. Pero usted no necesita ponerse de acuerdo con ningún hermano para sacar a otro de la casa o para iniciar una venta de la casa. Sí, yo incluso, ahora no hace mucho, yo fui a sacar una de mis cosas porque tengo todo ahí. Sí, yo incluso estoy viviendo con mis tíos, con mi prima aquí presente y estoy invadiéndole su espacio. Porque tú quisiste, nadie te echó de la casa, tú te fuiste por las tuyas. Pero se fue por casos que tú, Dami, lo hiciste tener. Son problemas que tú tuviste con él igual. Yo ni sabía que se había ido, yo estaba trabajando. Por eso se fue, porque ella quiere cambiar su vida. Bueno, pero si yo soy su hermana, debería haberme lo planteado o haberme conversado. Porque contigo no se puede conversar, ese día la mandamos a buscar sus cosas y tú le encerraste la puerta. Yo no le dejé sacar sus cosas. Obvio, porque ella no va a tenerle candado a la casa. Más y más le tengo las cosas de ella, ni siquiera fuera que le ocupara tu espacio. Yo no puedo más que entenderla, porque si aquí ha sido imposible conversar con ella, me imagino lo que debe ser el privado con la hermana. No, si yo converso con ella, es que esto ya quiere conversar. Así deja conversar. Sí, no se puede yo, por eso hay que opté por otra. Aún así que un carabinero no la dejó entrar, cambió candado. Señora, tengo todas mis cosas, yo quise vender mis cosas y no pude sacarla. Quiero explicarle, nadie puede apropiarse de sus cosas de esa forma y eso es un delito. Es un delito que está sancionado en nuestra ley. Si usted hace una denuncia en carabinero que todas sus cosas están dentro de esa casa y que no se las quieran entregar, eso se sanciona. Se inicia una investigación y termina con una condena, que puede incluir incluso cárcel. Está haciendo un mal uso del domicilio igual, entonces yo igual tengo... Por eso, por eso. Creo que cuando uno intenta, y uno debe intentar primero arreglar las cosas de buena forma, conversando. Pero si el diálogo es imposible, que es lo que yo estoy viendo acá además, que me muestro un botón, no siga en eso porque se vuelve peligroso. Uno sabe de qué forma va a terminar reaccionando o qué va a terminar pasando. Entonces mejor hacer la cosa, todo formalmente, formalmente usted tiene la denuncia por apropiación indebida de una cosa, etcétera, etcétera. O la denuncia de... o la acción de partición, si quiere, en los tribunales. Pero tratar de conversar con esta señora... Ya, y ahora una cosa, disculpe. Y todo lo que yo hice en esa casa, en versión yo hice un departamento interior, todo con cocina, dormitorio, escalera, cerámica, todo. ¿Tiene la autorización de los otros herederos para construir, para hacer arreglos en la casa? Todos hicimos arreglos en su debido tiempo. ¿Y yo tenía en qué dónde vivir? Si todos hicieron arreglos, entonces están en igualdad de condiciones. Si usted tiene la autorización por escrito de los otros herederos, podrá cobrar a los herederos el aumento de valor de la casa. Si lo hizo por su propia voluntad, aumentó el valor de todos, incluido el suyo. Porque usted también es dueña de esa casa. Ya, otra cosa. Esa casa no está adherida a la ley del mono. Porque ella edificó hacia adelante y yo hice en mi departamento interior. O sea, si esa casa se va a vender, se necesita que se haga ese trámite. No necesariamente porque también se puede destruir lo que no esté ajustado a derechos y esos son problemas que tiene el futuro comprado. Claro, porque ahí basaría el valor de la casa. Claro, exactamente. Pero quien te dé cuenta de comprarla en esas condiciones, asumirá el costo de la regularización de la casa. Esos son problemas del comprador, no del vendedor. Bueno, yo me informé mal entonces. Parece. Ya, entonces, ¿me podrían por último dar un plazo para yo irme? ¿Y para que se venda la casa y termina todo tipo de relación? Ese famoso plazo o ese plazo que usted pide depende solo y exclusivamente de la buena voluntad de los otros herederos. Si a los otros herederos a usted les ha caído en gracia, están en buena onda con usted, le pueden dar un plazo. Si esto sigue tomando el tono que empezó esta conversación, dudo que le den un plazo. Nadie le va a dar un plazo a alguien que aún no viene a increparla. Entonces, tiene que hacerle la pregunta a los otros herederos. Es decir, a la señora Evelyn y a don Miguel. Miguel. A ella tendrá que preguntarle si le dan un plazo o no. Y ambos tienen que estar de acuerdo en dar el plazo. Porque si Miguel, que a lo mejor se llama mejor con usted, le da el plazo, pero la señora Evelyn dice, no quiero esperar, está en su derecho. Ya. Si quiere don Miguel, no vive ahí. Sí. No tengo nada más que decir. Me desilusioné totalmente de eso. Prefiero retirarme, en realidad. Ya. Perdió mucho tiempo. Inicie la acción de partición. Yo creo que el plazo no tiene más que dilatar esta situación. No va a terminar en nada bueno. Ya sabe que puede denunciar la apropiación indebida que está ocurriendo respecto a sus bienes para que se los entreguen. Espero que trate de evitar esa denuncia y esa gestión judicial y le entregue voluntariamente las cosas que ella reclama. Yo a ella le dije que me pagara la plata que ella me debe. Y ahí están sus cosas. Yo lo tengo que ocupar. Porque como me están convidando Luz, mis vecinos, yo estoy con alargadores. No voy a hacer la denuncia como corresponde para que le devuelvan sus cosas. Sí, porque ella ni siquiera me ha avisado que iba a ocupar mis cosas y tiene mi número. Porque me ha mandado mensajes anteriormente. Sí, pero te bloqueé. Y tiene mi... No, ella no tiene ningún derecho a cobrarle un precio por sus cosas, señora. Es que está ocupando mi pieza. Entonces ella ni siquiera fue capaz de avisarme o decirme, oye, señor, ¿y que puedo ocupar tu pieza por mientras? Nada. Ella llegó, hizo tirapuertas, hizo tirapuertas y... No, y se tirapuertas, saqué la bisagra nomás. Y tú cuando yo no estuve y yo tenía mi pieza atrás y la ocupaste... Usted en su casa está escuchando, ¿cierto? No romper una puerta, sacar la bisagra y entrar. Ya, pero nada más, yo no le he movido ninguna cosa. Nada más. ¿Qué más quería? Yo ya cuando... Señora, no pierdo el tiempo. Ocupó plata de ahí. De verdad, no pierdo el tiempo. Aquí no hay ninguna posibilidad. Vaya a ser derechita a la comisaría, a hacer la denuncia de oposiciones intimidas y vaya a los tribunales a iniciar la partición de esta sucesión. Porque esta señora, con lo que yo veo acá, puede terminar de cualquier cosa. Así que no siga perdiendo el tiempo. Que le vaya bien, ¿eh? Muchas gracias, señora. Hasta luego, de nada, cuando quiera, le explico de nuevo. No, gracias. Y con esto cerramos la sesión.